San Luis Mextepec vivió tres días de fiesta con su segunda Feria del Marisco 2014, evento gastronómico que convocó a fotógrafos y estudiantes a plasmar a través de imágenes los momentos más sobresalientes de esta actividad. Bajo el lema San Luis Mextepec, su gente y su gastronomía, el concurso reunió más de 110 imágenes a través de las cuales los expertos de la lente captaron instantes significativos de la gastronomía local. Tras calificar composición, iluminación, intención y la historia que contaba cada fotografía, el jurado seleccionó a los ganadores. En la categoría Gente, Buen Provecho de José Javier Hernández, Sorprende hasta el más pequeño paladar de Eduardo Peña García y Sorpresas del Mar de Erick Santiago Hernández fueron las mejores. En la modalidad de gastronomía, los premiados fueron José Luis Gómez Rosas con su fotografía Mojarra al Mojo de Ajo, Arturo Luján Valdés con Son para Filetes de Primera y Carlos Bernal Serrano con Las Delicias del Mar. Los trofeos fueron diseñados por artesanas del municipio, quienes a través de técnicas como cartonería y repujado crearon piezas únicas para los ganadores sin Acantepec. Valor que da resultados.